Descansar armas, presentar armas, para recibir por la derecha ¡Vista, derecha! ¡Excelentísimo señor presidente! ¡La Guardia de Honor está formada! ¡Jefe de la Guardia, Coronel Renata López! Más en ese en vivo entonces que se generan desde el interior del Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador de los Estados Unidos Mexicanos realiza su visita oficial a nuestro país y es recibido por el primer secretario del Comité y el presidente central del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Han transitado frente a la ceremonia militar, a la unidad de ceremonia que realiza el recibimiento oficial al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Marchando vamos hacia un ideal! Ya lo escuchábamos y sin duda nos viene a la memoria la letra. Aquí estamos viendo, bueno, pues el saludo a la delegación mexicana por parte del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Le está mostrando entonces el presidente AMLO a parte de su gabinete al presidente Díaz-Canel quien tiene la deferencia de saludar a la delegación mexicana que acompaña al jefe de Estado del país, como decimos por acá, azteca, aunque no solo la cultura azteca forma parte, integra esta nación norteamericana. Es la delegación que le acompaña tras un recorrido por varios países de Centroamérica que termina hoy justamente con la visita a nuestro país. Y bueno, como lo vemos en las imágenes, son relaciones realmente amistosas entre los líderes y los pueblos de Cuba y México. Y a continuación demuestra el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, a parte del gabinete que integra esta representación, ¿no?, que el gobierno cubano participa en el recibimiento oficial al presidente AMLO. Vamos a escuchar este sonido ambiente que nos llega desde el lugar de la noticia. La directora del segmento del Centro de Desarrollo Climbo y de Camino Cali. Es la unidad que le da a la noticia. Es la unidad que le da a la noticia. El presidente cubano ha presentado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la delegación que le acompaña. Estaba la directora del SECMEC. También veíamos al canciller cubano Bruno Rodríguez, al ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, al director de BioCuba Pharma, al director de la Dirección General de América Latina del MinRES, la viceministra Josefina Vidal, también de la Cancillería, quien le decía, Cuba lo quiere mucho. Claro que sí. Y parte de ese...